¡Hola a todos, gente! ¿Cómo estáis? Os habla Javínez Maduro, bienvenida a mi canal y a un nuevo episodio de Let's Play de Mario Kart 8 aquí jugando en la plataforma Wii U y mostrando el modo Grand Prix viendo todas las copas en esta ocasión ya sabéis que lo estoy jugando en 100 y ahí tenemos un nuevo personaje desbloqueado, Larry otro de los hijos, otro de los esbirros de Bowser poquito a poco vamos desbloqueando todo, nos faltan cuatro aquí abajo estos dos y este de aquí, pero bueno tenemos a por ejemplo a Estela a Mario de Metal a la Kitu, a Iggy a Larry y a Lemmy así que bueno, vamos a continuar como os decía jugando 100 centímetros cúbicos, ahí tenéis las copas champiñón, flor, estrella especial y la copa caparazón de momento todas con tres estrellas salvo precisamente la copa estrella que no tienen dos, pero bueno, vamos a continuar vamos a jugar con Wario, ya sabéis que me gustan los personajes pesados y bueno, desbloqueamos también un nuevo vehículo a ver qué tal este vehículo vamos a ver más bueno pues tiene más aceleración y tiene más peso no, perdón tiene menos peso más aceleración eso sí, pero por ejemplo respecto a este de aquí pues tiene menos velocidad tiene más aceleración eso sí tiene menos peso y tiene menos manejo bueno, aquí tenéis Tubi Turbo yo voy a jugar de momento voy a seguir jugando que ya me he acostumbrado la verdad a la moto con mis ruedas rojitas clásico rojo y bueno y el parapente este pues de momento vamos a jugar con este Mario Kart TV y bueno vamos allá gente aquí tenemos copa plátano desierto seco seco de Gamecube Prado Rosquilla 3 de Super NES este circuito me gusta mucho me acuerdo bastante bien de ese circuito en la Super NES pista real Nintendo 64 y jungla Donkey vamos allá gente copa plátano desierto seco seco de Gamecube pues la verdad es que no recuerdo este circuito la Gamecube aunque bueno hace muchísimo que no juego me sacaron el plátano no la roja madre mía bueno 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 menos mal que pasó para adelante esa roja venga estamos aquí vamos a coger las monedas así vamos vamos monedas monedas bien y vamos y vamos y vamos a por más monedas no un poquito de monedita bueno vamos a dejar el plátano aunque ya sabéis que este juego lo veis es más de defenderse que de atacar vamos a... mierda no mierda mierda rebachan los Bueno, ahí tenemos la azul No tenemos nada para protegernos Uy, esta moto, claro, aquí la moto bala Las curvas hay que coger de otra manera Porque se va muchísimo La trazada está de tierra Bueno, llegamos Ahí está, Wario primero, segundo Daisy, tercero Mario, Wendy, Roy, Peach, David Luigi, David Daisy, Morton, Toadette, Lakitu y Wailuigi Y continuamos, siguiente carrera Circuito de la Super NES La verdad es que como comentaba en algún vídeo La puesta en escena visual es una pasada La verdad, los gráficos HD se notan muchísimo ¡Había, bien! ¡Había, bien! ¡Había, bien! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Los pececitos saltando como Mario Bros. No podía ser de otra manera. La parte esta del agua en el suelo está súper bien hecho. Es muy real. Dos platanitos. ¡Vamos, Wario! ¡Vamos, Wario! Y ahí tenemos Wario entrando. Primero, segundo Mario. Tercero Wendy. Pitch, Daisy, Roy, Baby Luigi. Baby Daisy, Morton, Willy, Laquitito y Toadette. Mario sube, Daisy baja. Wendy se mantiene, Pitch sube, Roy baja. Ahí seguimos con 30 puntos. 100 centímetros cúbicos. Tenemos Nintendo 64, Pista Real, Copa Plátano. Esta pista sí me gusta, la verdad. El ser, el asfalto. Además va bien para esta moto. Vamos a tener cuidado con el toadette este de ahí del globo porque nos podemos chocar. Nos frenaría. Me abre demasiado. Las campanas, ahí. Bueno, última vuelta, gente. Seguimos primeros. Estoy con Wario. Uh, ese rayito. Ahí tenéis a Toadette que casi nos chocamos con él. No, llega, 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 llega. Bueno, azul, rayo. Bueno, todo ahí a última hora, en el último momento. Seguimos primeros. Con 45 puntos, Mario nos sigue, segundo se mantiene y sube Wendy, en la tercera posición, bajaréis a cuarta. Bueno, a cuarta, como va, lleva la misma puntuación, pues sería tercera también. Y vamos a la última pista. Tema pista de qué tal se me da, porque esta es la de, esta es la de, a ver si me acuerdo el nombre ahora. Esta, la jungla Donkey. De plataforma 3DS. Última carrera. Vamos allá. Vamos allá. ¡Gracias! Bueno, primera vuelta Esta pista, la verdad, está muy bien Me gusta más que la de La de Wii Bueno, como vemos Con los caprazones podemos Destruir a estos bichejos Hay un barco por allí volando y todo Bueno, segunda vuelta, gente Aquí hay un atajo, pero la verdad es que nunca me acuerdo Tengo que mirarlo porque nunca recuerdo por dónde estaba la entrada Pero bueno, en un momento seguimos Primeros Buscando esas tres estrellas Bueno, primeros Estos contenedores que salen por ahí de madera Estas barricas que pone Donkey No sé si se pueden explotar o algo Con algún caprazón Es posible que sí Estamos primeros Con 60 Mario segundo Wendy tercera Daisy cuarta Peach quinta Roy sexto De Luigi Toadent De Daisy Morton Lakitu Y Waluigi Vamos a ver los resultados Bueno, le he puesto musiquita en este momento de carga del juego La verdad Ahí están las mejores Situaciones Los mejores momentos Las repeticiones Primero en desierto Primero en Prado Rosquilla Primero en Pista Real Y primero en Fungladon Y vamos a ver la puntuación Está la copa Plátano Has desbloqueado la copa Hoja Has desbloqueado un nuevo personaje Has recogido 1200 monedas Has desbloqueado un nuevo componente para los vehículos Has conseguido un sello nuevo ¿Quieres publicar un mensaje en mi verse? Ahora mismo No Y tres estrellas Por lo que veo ahí arriba La del 60 Bueno gente Pues esto ha sido la copa Plátano En próximos capítulos Veremos la copa Hoja Y bueno Ya lo poquito que nos vaya quedando Coches desbloqueados Motos Y personajes que nos vayan Faltando por desbloquear Así que como siempre Gente Un placer por estar ahí Gracias por vuestro feedback Un fuerte abrazo Cuidaros Chao 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 Chao